Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Este vídeo está grabado en domingo y por eso va en modo reflexión. Os voy a contar por qué creo que las baterías de sodio van a ser la clave para el año 2023. Y es que en este vídeo os voy a desgranar todos los detalles de las baterías, tanto de CATL, que es el que ha contado más sobre su tecnología de baterías de sodio, como también de BID, que ya tiene para este primer trimestre del año 2023 una batería para vehículo eléctrico. Ya sabéis, el BID Sigul con baterías de sodio. Así que suscríbete, dale a like, activa la campanita y continuamos con el vídeo. Amigos, ¿qué importancia tienen las baterías de sodio? Si ahora éramos felices con las baterías de litio cobalto y las baterías de litio ferrofosfato. Pues amigos, vienen grandísimas novedades con las baterías de sodio. Y es que en los últimos años hemos visto sufrir un incremento de los precios del hidróxido de litio, que es la materia prima o el litio refinado, para producir baterías. Y claro, ¿qué sucede? Que cuando la materia prima del componente más caro de un vehículo eléctrico sube, los precios de los vehículos eléctricos o suben para el cliente o empeora el margen operativo de los fabricantes, lo cual implica también un problema de competitividad para muchos de ellos. Por lo tanto, los fabricantes llevan años buscando algo que sirva a alternativa. Y lo que han encontrado como alternativa es el sodio, el sexto mineral más abundante en el planeta, fácil de conseguir, fácil de tratar y fácil de gestionar, porque si una molécula bastante más grande que el litio permite manipularla y gestionarla de forma mucho más fácil dentro del paquete de baterías, como por ejemplo, poniéndole unas barreras dentro de las membranas de la propia celda con materiales de grafito que le permite moverse libremente más fácil entre una capa y otra y los procesos de carga y descarga mejoran bastante. Pero, ¿cuáles son las claves y por qué va a triunfar sin ningún tipo de dudas, tanto las baterías de CATL como las baterías de BID de sodio en 2023? Pues la primera y más simple, el precio. Son mucho más baratas, así de fácil, son baterías mucho más baratas. Son baterías en las cuales, si la materia prima es mucho más asequible, como es el sodio, pues ni más ni menos, son más baratas de fabricar. Además, los fabricantes que fabrican baterías, tanto de iones de litio como de litio ferrofosfato, ahora mismo, tienen ya las líneas de producción preparadas para las baterías de sodio, porque esa es otra de las ventajas para fabricar baterías de iones de sodio, no necesitas ningún equipamiento especial. Se utilizan las mismas líneas de producción sin hacer grandes modificaciones ni costosas modificaciones. Por lo tanto, CATL puede pasar una línea de producción de fabricar baterías de iones de litio a baterías de iones de sodio. Así que, es fácil fabricarlo, es fácil la materia prima y, por lo tanto, va a permitir que vehículos eléctricos nuevos salgan siendo más asequibles, porque, ya sabéis, el litio alcanzó el pico en noviembre del año 2022 récord en su coste y, por lo tanto, de ahí han venido en las últimas subidas, por ejemplo, de AMG a nivel internacional, de unos 2.000 euros de todos sus coches que utilizan baterías para vehículos eléctricos, tanto de litio ferrofosfato como de iones de litio o de litio cobalto ni de magasso, porque en las dos configuraciones que utiliza AMG, las dos utiliza litio, digo, porque algunos andan un poco despistados. Por lo tanto, ¿qué ventajas estructurales tiene? Y, ¿vamos a tener alguna pérdida de ventajas con respecto al resto de baterías? Pues, sólo tiene una desventaja y, en todos los demás aspectos importantes, es exactamente igual. La única desventaja que tienen, ahora mismo, las baterías de iones de sodio es que su densidad energética por kilogramo es un poquito inferior a las de iones de litio y parecida a la densidad energética de las baterías de litio ferrofosfato. La densidad energética es de 160 vatios por kilogramo, pero eso es la primera generación. Segunda generación es que veremos en 2024, ya nos subiremos en lugar de 160 vatios hora por kilogramo, posiblemente pasaremos los 200-210 vatios hora por kilogramo y para 2025 se espera más de 300. Por lo tanto, va a ir evolucionando rápidamente en los próximos 2-3 años la capacidad de estas baterías. Y esa es la única parte negativa. A partir de ahí, todo positivo. ¿Y qué es todo positivo? Primero, carga. Tiene una capacidad de carga alta. Puedes cargar una batería del 0 al 80% en 15 minutos y no sufren degradación. Funcionan igual que las baterías de litio ferrofosfato. Les puedes meter un alto voltaje gracias a los materiales, tanto del cátodo como del ánodo y te permiten, ni más ni menos, cargar a altas potencias sin tener degradaciones altas. Muy importante. Otras ventajas, ya hemos hablado, material abundante, el sodio es muy abundante y por lo tanto, se pueden hacer fábricas en sitios donde hasta ahora no había fábricas. Por ejemplo, en España tenemos litio pero somos tan idiotas que no queremos extraerlo. Sí, pero si Extremadura, por ejemplo, que es rica en litio, no quiere extraerlo, Valencia, por decir algo, Barcelona o Cádiz, podría tener una fábrica de baterías de iones de sodio porque tienen cerca mineral suficiente como para producir sodio. Por lo tanto, podría ser una ventaja para deslocalizar fábricas, ya no depender de la exclusividad de algunos países que tengan la materia prima para sí mismos y seguir pudiendo producir baterías para vehículos eléctricos de forma asequible sin depender de una región del mundo, lo cual sin duda mejoraría la competitividad y permitiría que regiones que hasta ahora, por no tener una mina de litio, no podían hacerlo, puedan hacerlo. Y esto me parece muy importante. Luego, ciclo de vida. Las baterías de iones de sodio tienen prácticamente el mismo ciclo de vida de las baterías de litio y fosfato. Estábamos hablando aproximadamente sobre 1.400.000 kilómetros en ciclos de carga, entre 4.000 y 4.500 ciclos de carga y descarga completos. Por lo tanto, son una barbaridad de ciclos, lo cual nos permite tener una vida muy larga con poca degradación. Lo mismo que pasa con las baterías de litio y fosfato. Una degradación inicial un poquito más pronunciada. Durante el primer año, que te puede dejar sobre el 90% el total de la capacidad de la batería y a partir de ahí una degradación prácticamente nula el resto de su vida, lo cual es una gran ventaja y muy importante. Luego, seguras. Oye, hasta la llegada de las baterías nébula de litio, cobalto, níquel y manganeso de CATL y MG, una batería de litio, cobalto y níquel y manganeso golpeada o perforada producía llama y humo. Ahora, con las baterías de CATL y MG, no. Pero hasta el momento, las únicas baterías que sabíamos que eran seguras ante un golpe o una perforación eran las baterías de litio, ferrofosfato. Ahora mismo, las baterías de sodio cumplen exactamente la misma función. Cumplen con la seguridad de si son golpeadas, perforadas o dañadas seriamente, ni producen humo ni producen fuego. Por lo tanto, son igual de seguras y te ofrecen esa ventaja extra de seguridad. Luego, y para mí, la clave. Estas baterías de sodio se pueden mezclar dentro del mismo paquete de baterías con baterías de iones de sodio. Porque la ventaja principal de las baterías de sodio en funcionamiento es que tú puedes hacer baterías para vender en países como Noruega, Finlandia, Alemania, Francia ya no, pero países del norte de Europa o del norte de Estados Unidos o del norte de China, donde tenemos temperaturas extremas de frío. Porque las baterías de iones de sodio, su ventaja principal es que cuando trabajan a menos 20 grados, tanto la capacidad de carga como la capacidad de descarga no se reduce, algo que las litio, ferrofosfato sí que sufren bastante, que si no se lo dedican a Tesla, y con las de sodio no sufres. Por lo tanto, tienes la misma ventaja de poder tener, ni más ni menos, todas las prestaciones de la batería con temperaturas a menos 20 grados. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues mezclar 50-50 y que el Battery Manager System se encargue de cargar las baterías en estado, no en estado sólido, sino en sodio, de iones de sodio, cuando estamos a menos 20 grados y utilizar el resto de la batería de iones de litio, por ejemplo, para hacer descargas rápidas, para salidas y aceleraciones, para modos por y para cosas así. Esa es ventaja de poder utilizar y compaginar la doble tecnología de iones de litio más iones de sodio en un mismo paquete de batería, es algo que indiscutiblemente es una de las grandes ventajas que ofrece las baterías de sodio. Y es que hasta ahora, o tenías litio ferrofosfato o tenías litio cobalto y no podías mezclarlas, pero ahora mismo las baterías de iones de sodio puedes mezclarlas con las baterías de iones de litio. Y esa ventaja va a ser brutal, porque puede reducir el coste de un mismo paquete de baterías sin prácticamente reducir las prestaciones e incluso permitir configuraciones para regiones con mucho frío, por ejemplo, Canadá, que tenemos muchos meses al año muchísimo frío y que las baterías de sodio serían perfectas porque a menos 20 grados se comportan igual que si estuvieran a 20 grados. Por lo tanto, muy importante este punto y yo creo que esta va a ser la clave para el año 2023, baterías de iones de sodio, porque son baratas y porque son completamente adaptables. Son camaleónicas, se pueden mezclar con otras químicas y no generan ningún tipo de problema e inconveniente. Así que amigos, ya sabéis, yo creo que para 2023 la clave va a ser qué fabricantes van a producir más y mejor baterías de iones de sodio. CATL con sus clientes, como por ejemplo el MG, casi seguro no sorprendan con algún modelo en este año 2023, pero ya sabemos que BID con el BID Seagull llega en el primer trimestre de este año. Así que amigos, las baterías de iones de sodio son la clave para 2023. Y aquí os lo conté hace meses y me anticipé, igual que me anticipé en su momento ya hace años, con las baterías de litio-ferrosfato y ya veréis cómo este año van a ser una de las grandes panaceas de la movilidad eléctrica. Así que ya sabéis, como os he dicho al principio, suscríbete, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre, Alejandro Pérez. Chao, chao.